El parque A no solo te doy el fin Le dijo maniquito y te trabaste La seda y el chivón que llamó la atención A todo aquel pedido, tu alemón, la princesa Y ahora, ¿qué duele ríe? Tirando el mutil en tu viejo desnado Guardando la emoción de cosas que tú estás Y vuelvo a lograr las palabras de tibieza Y creer, ¿no? Redivir el brillo en ti Tu puedes poder buscar la construcción política Y luego de voler para poder volar De volar el poder Si, ¿no? Descenderé con un templo Con preocupación para cómo conseguir Con preocupación Para vosotros Y ahora, ¿no? Pero no lo digo ¿Qué? Si, ¿lo cienes? ¿Quién es? Coqueía ¿Quién es un templo ¿Quién es un templo? ¿Quién es un templo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.